Terminaron muy mal y ahora regresan juntos a la nueva temporada de Exatlón México Dos leyendas rojas de Exatlón México regresarán a la nueva temporada de la contienda Donde años atrás terminó su amistad Las filtraciones sobre la nueva temporada de Exatlón México revelaron el retorno de atletas Que desde hace mucho tiempo se negaron a volver a la aventura Ahora al parecer regresarán no solo a enfrentar a los rivales Sino también quizá a resolver enemistades Según las anotaciones que comparten los spoilers Dos leyendas del equipo rojo se integrarán de nuevo a la escuadra como elementos en la siguiente campaña Ellos fueron muy unidos en la primera entrega Pero luego al salir se distanciaron y cortaron su relación Los deportivos escarlatas mantuvieron en aquella edición una gran enemistad Bueno una gran amistad perdón que al final de Exatlón México terminó muy mal Al concluir la batalla los dos exconcursantes prefirieron alejarse sin prevenir que ahora En la nueva temporada estarán otra vez en el mismo cuadro Las leyendas que regresan a Exatlón México son Daniel Corral y Ana Lago Ambos fueron de los miembros más fuertes y dominantes de la edición Cuyo éxito abrió las puertas para que así más atletas fueran a la aventura De acuerdo con los datos que comparten los spoilers Los expertos en gimnasia retornarán a los circuitos de Exatlón México en la nueva temporada de la contienda Una que probablemente para los dos resultará incómoda al volverse a ver Pero ¿Por qué ya no son amigos Daniel Corral y Ana Lago? No hay declaraciones oficiales que revelen cuál es el verdadero motivo Que detonó la distancia y fractura de la amistad de Daniel Corral y Ana Lago Es posible según las anotaciones de los fans que los celos de Antonieta Gagiola Esposa del gimnasta hayan sido determinantes para dicho desapego Hay que recordar que los entonces participantes rojos de Exatlón México Mantuvieron un cariño muy fuerte que la audiencia señaló Como un posible romance Esto al final de la entrega pudo haber originado discusiones En la pareja que concluyeron con la amistad de los atletas Y pues bueno veremos ahora cómo termina esto Si es que hay una reconciliación O va a haber peleas todo el tiempo en el equipo rojo Va a estar bastante interesante Cómo lo toman después de este distanciamiento que tuvieron Y que pues bueno habrá tiempo después Los vuelve a colocar en el mismo camino En fin Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información No olviden dejarme su poderoso like Comentar, compartir y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos la próxima Gracias por ver el video